Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Windows Y hoy estaremos hablando de acerca de como arreglar el copiar y pegar en Windows Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Vamos a explicarte que puedes hacer cuando copiar y pegar no funcionan en Windows 10 Porque a algunos nos pasa que estamos utilizando el navegador o alguna aplicación Y por alguna razón parece que los atajos de cortar y pegar dejan de funcionar correctamente Cuando pulsas CTRL C o CTRL X o CTRL V Ya que no se copia lo que tienes seleccionado Entonces una vez acá en nuestro computador ¿Qué debemos hacer para solucionar el problema de por qué el copiar y pegar no funcionan? Dependiendo de en donde no funcionan Si es en una aplicación, pues muy sencillo Deberías buscar actualizar esa aplicación Ya que eso puede ser un problema O pues puede ser que tengas algo bloqueado en el apartado de copiar y pegar ¿Y pues qué debemos hacer para solucionarlo? Pues lo siguiente Lo primero sería reiniciar la computadora Obviamente, claro que sería lo más normal que debemos hacer Para ver si así se puede solucionar el problema Ahora, si eso no soluciona el problema Pues deberíamos borrar La segunda solución sería borrar el portapapeles ¿Y cómo se borra eso? Pues de la siguiente manera Le damos Windows R Y nos abre aquí esto que está acá Y ponemos, escribimos acá CMD Y le damos a aceptar Una vez acá vamos a poner esto que está acá Lo siguiente Echo of Clip Ok, vamos a copiarlo Voy a ponerlo acá Y le damos Enter Una vez acá pues ya tenemos todo el portapapeles borrado Ok, ahora Esto si tenemos algo bloqueado en el portapapeles Pues nos lo va a desbloquear Y va a eliminar todo lo que haya allí Entonces, ahora Hecho esto Nuevamente si utilizamos lo que sería Si utilizamos digamos un programa Y como te dije no está utilizando Lo debe ser también por el programa O puede ser el teclado Pero ¿Qué pasa? Debemos revisar en otra aplicación U otra navegador o algo Si sirven Ok Entonces para ello solamente vamos a darle aquí En, vamos a copiar esto Copiar y pegar Y pues si eso sirve en otro navegador Significa que sería la aplicación como tal Y pues ¿Qué tendrías que hacer? Utilizar la función tradicional ¿Cuál sería esa función? Pues darle clic derecho Le vas a dar en copiar Y luego le vas a dar en pegar Claro, esto duraría más Obviamente Pero sería la solución un poco más rentable Mientras estás haciendo algo de emergencia Una tarea o X Ok Entonces de esa manera podemos solucionar Lo que sea nuestro problema Acerca de copiar y pegar En lo que sería nuestra computadora Además puedes abrir el portapapeles Con las teclas Windows V Y pues aquí verás tu portapapeles Acerca de lo que se ha copiado Para poder utilizarlo Solamente le das acá Te voy a enseñar De momento Vamos a poner aquí Solamente A ver tu portapapeles Te das aquí Y se puede pegar Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós